Flora Eres la luz en mi vida Que alumbra el camino de mi oscuridad Eres tú la mensajera que implora el divino lleno de bondad Dios te bendiga Flora Eres la luz que en mi vida Este guaguancó es para ti Ay, me ha llenado de alegría Este guaguancó es para ti Oye, guaguancó, coro millare Este guaguancó es para ti Este guaguancó es para ti Música 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 Música